Hoy más que nunca quiero agradecer la valentía, el coraje de todos ustedes porque el mundo entero vivió casi dos años de mucha incertidumbre, de mucho sufrimiento y ustedes son los héroes, las heroínas de esta película y por eso quiero celebrar su vida más que nunca. Esto va para ustedes. No sé si soñaba, no sé si dormía y lavó un ángel, dijo que te diga, celebra la vida. ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias, hasta siempre Que Dios los bendiga Y celebro su vida más que nunca Gracias